¡Gracias! Temperatura ambiente, muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Un anfiteatro estupendo para coger las citas futbolísticas de mayor calibre. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Hombre, Ángel Di María, por favor, ¿eh? Es un extremo, es verdad, pero está jugando bastante el interior y como el interior ha funcionado bien, es agresivo. ¡Mientras la remata ha ido a parar al fútbol! ¡Un despeje providencial! ¡Álava! ¡Aparece el corte! ¡Savich! ¡Está examinando las opciones! ¡Balón por esa banda! ¡De Bruin! ¡Métese dentro peligroso! ¡Bien dicho! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Bien dicho! ¡Savich! ¡Busca una buena jugada! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse al correr. ¡Ese balón en largo tiene dueño! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡La juega rasa! ¡Balón en largo! ¡La defensa debe replegarse! ¡Intenta filtrar la pelota! Di María, es el último jugador al que te gustaría ver merodeando la juguaria, ¿eh? Por dos cosas. Gran pasador con los dos pies y además tiene mucho ritmo. ¡Un balón regalado! ¡Virgil Bantí! ¡Busca una buena jugada! ¡Una control a Métri! ¡Tienen la oportunidad de contratacar! ¡Vaya! ¡Con lo que podía haber cambiado la cosa! Hay que entrar decidido al corte cuando superan el número. Justo como ha hecho él, perfecto. No puede dudar ni un instante, ni un instante. La verdad es que lo hizo bien. Y a Rondi le gusta lo suyo. ¡Abre el campo! ¡La controla Messi! ¡La juega hacia la derecha! ¡Bascula el fuego hacia el centro! ¡Messi! ¡Y Marca en el primer gol! ¡Qué goleza! ¡Qué goleza! ¡Qué goleza! ¡Qué goleza! consigue imponer su físico y acaba ganando el balón golpea el balón muy muy desviado ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención debió haber sido golpeado Messi ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión decide jugar por la izquierda ese balón no va a llegar a su destino hace lo posible por alejar el peligro ha demostrado su calidad en las labores defensivas bueno, este jugador tiene dos cosas buenas primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender suele pasar mejor alto este tipo de cualidades pero son importantísimas va ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle en esas ocasiones saque de centro con empate y vuelta a empezar merecidísima garantada, merecidísima parece que el rival se durmió los laureles tras adelantarse del marcador y no supo ponerse lo difícil busca alguien que se ofrezca y no supo ponerse lo difícil logra despejarla defiende a la desesperada para entrar en el área marco marco bergatti la pone a la banda 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 Jordan Henderson punto de convivencial decide mandarla hacia adelante Busca con quién jugar para entrar en el área Quiere jugarla rápido hacia adelante Modric Ha tenido muchos problemas para imponerse en el partido Bueno, el equipo conterio sabe perfectamente que casi todas las acciones de peligro pasan por sus botas Y están marcándolo con varios hombres para anular el juego, me parece lógico Hasta ahora les ha continuado bastante bien Llegamos en el canto con un buen sabor de boca Bueno, un partido muy igualado durante esta primera vida La segunda se va a treñir también si continúa el mismo planteamiento Vaya uno en un partido muy igualado por el momento El Valencia empila el túnel de vestuarios con un partido igualadísimo Dos goles en el marcador, uno para cada conjunto Y el partido vende de un hilo La pelota vuelve a rodar Y juega la bola Modric Que entrada más fea Falta clara Abre el fuego a las bandas Está hecho un mago del balón Y vuelta Y vuelta a empezar Menudo portento físico está hecho La manda arriba Bola va El árbitro pita Supongo que falta Se hace con ella Sergio Ramos Se fue por banda Serasaque Y se encarga de poner el balón en la banda Balón temprado El Valencia trata de crear juego Recibe el balón A ver que inventa ahora Parece que estaba adelantado Una lección de juego combinativo De Bruyne Desde ahí pueden llegar arriba No ha tenido suerte Con esa pelota En profundidad Vio el pase Que además era muy claro Pero le faltó potencia Y los rivales lo dieron muy fácil Para cortar la jugada Puede intentarlo El Valencia Vuelve atrás Savic Perratti Que bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Valor atrás No tenía muchas más opciones Esto huele a contraataque Mané Sigue apuntando Balón para arriba Decide mandar hacia adelante Y vuelto a la época Y consigues sacar libre directo Es un campeancho Vamos con ti Fue Capos Sí, sí Me cumbí Súper 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 Ok hay cambio aprovechando que el balón ha salido busca una buena jugada que buen control Di María si, si, certo vado otra versa non ci voglio creder Gesù Cristo una buena jugada pero apenas hay tiempo ya una pena retrasan el balón y vuelven a empezar la pelota viaja hacia la banda mira que culo de mí esta podría haber sido su última ocasión user joined your channel chao chao ¿está a posto? si bien bien vaaai 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 amico ha trovato un sitio madonna come cazzo si fa prende un account tipo account di pub meh ebbene non lo si perde ovviamente questa stronzata madonna parate il manuale parate il manuale no eh no ma che col di merda è dai a 2 all'ora di tacco da metà aria si fa che stai fanno chi è? no associo a my club si deve fare qualche amichevole ah si dai volentieri si ma è che sono in i my club cop uh oh si la partita è dominata la vincono loro eh vabbè doveva andare così se la traversa l'85esimo il contropiede mi segna lui con gol di capo parato a porta vuota cioè in tacco a 2 all'ora pensa a te vabbè amen ho fatto l'unità 2 mi segna tu hai giocato questa settimana ho giocato una delle due contro quello chi è? francesco dei rangers si si ho vinto 4 a 1 con massi ho provato a giocare ieri pomeriggio ma niente lagga puttana ma ha detto che c'aveva 100 di ping eh ma ha provato con il telefono ma si non lo so no ieri l'abbiamo abbandonato perché gli ho detto così non si può giocare ma anche lui stesso diceva no così mi fa schifo anche a me giocare ma ha detto che la sera ne ha meno proviamo domenica sera no oggi lavoro no era una roba abbiamo fatto praticamente 3 minuti cioè impossibile basti che c'è un sacco da recuperare lui eh si si no ma così cioè o o risolve o cioè così non può così non può giocare cioè proprio due tacche fisse cioè cambio cambio giocatore ci vuole 10 cioè ci vuole giuro 3 secondi a fare di cambiare cioè che è una roba obrobliosti o obbligare ok che è un saludo proprio che è un saludo Gracias. 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 Uuuh! Big! Il gollazzo! Può dare una partita a gol di merda! Vabbè Cardi fa sempre il gollazzo! Pasa muy bien, en el momento preciso en que scendeva. Desde ahí pueden llegar arriba ¡Di María! Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión ¡Fuelga el pase! Se hace con ella y la juega hacia la izquierda Decide mandar hacia adelante ¡La juega en largo! ¡Más en profundidad a Cristiano Ronaldo! ¡Pueden tener una buena ocasión! Héctor Bellarín ¡Muy bien aprovechada esa banda derecha! ¿En qué acabará esto? ¡Dentro de Héctor Bellarín! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Javi Martínez! ¡Fuelga hacia la derecha! ¡Fuelga el juego a la banda derecha! ¡El Valencia trata de crear juego! ¡Ha interceptado el pase! ¡La controla Felipe Coutinho! ¡Esta acción peligrosa acaba en falta! ¡Muy cerca del área! ¡Hasta acción peligrosa! ¡Muy cerca del área! ¡Fuelga el barco! ¡Muy cerca del área! ¡Muy cerca del área! un poco de mano que pelle es un pirilico finché a falli a cal un poco de mano 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 me ha messo il fogo gracias si vemos si es italiano o straniero David Luiz que rompe i coglioni di testa vado a la pigliatura cuando ha? 91 o 92? el colpo de testa? eh que altra elevación no me lo recuerdo que altra elevación será 1,90 David Luiz si a mí el card es 1,84 o 1,81 por eso no la piglia siempre 1,81 a ti metto a ti a cambiar el exterior no a cambiar el exterior están valiendo hay cambio por parte de los dos equipos hay cambio por parte de los dos equipos se va el solo hacia arriba se va el solo hacia arriba y ahí está están valiendo ¡Suscríbete! ¡Falló, serio! ¡Oh! ¡Listifani a casa! El Ajax tiene que marcar como sea ¡Denide! ¡Decide mandarlo hacia adelante! ¡No! ¡Bonazas! ¡Obo bloccata! ¡Era! ¡Pero que bien le pega! ¡Javi Martínez! ¡Balón en largo! ¡Saltate gli schemi! ¡No! ¡Cacazzo di passaggio! ¡Madonna! ¡Cinque minuti! ¡Cinque minuti di errori! ¡Ma no no! Lo sai che c'è? ¡Cinque la stamina fa molto! ¡Molti son stanghi! ¡Molti son stanghi e fanno stronzate! ¡Desgr mondial! ¡Molti son staghi e fanno 했어! ¡Saltate! ¡Bolend tee! ¡ifiern! el silbato defensa rocosa mediocampo creativo fuggilato l'attaccar gentilino pero Andresilva mi sta giocando troppo bene mi piensa lasciarlo fuori eh assurdo eh però son più forti gli altri no eh però per il momento Rodrigo va in banchino non so onde c'ha le statistiche migliori funzionerebbe meglio correre però perchè serve una seconda punta vicino ai carti due punte puoi scegliere si vabbè però la seconda punta ci vuole sempre c'è una punta eh Rodrigo è rossa ad esempio non mi faccio proprio il problema Bartrapp è rossa e Nuku è arancione mi tengo duro adesso a me metto due torri voglio vedere che succede voglio vedere che succede con due torri Bartra rossa mortacci tua eh vabbè visto mi sono preso a Martinez ma ho tolto un difensore ho tolto quando è rosso il difensore chi metto difesa l'altro difensore che è 76 ed arancione posso metto a Martinez il difensore facciamo così vediamo che succede centrocampo mutadici qua qualcosa di una che cazzo combinano non so troppo offensivo che cazzo che cazzo non so troppo offensivo lo svedo che cazzo che cazzo ¡Ah, mira! Lo he cambiado lo stadio! ¿Cómo? No he cambiado lo stadio, no pioverá ¡Ah! Volevi ponerlo, vabre! ¡Mira espectadores y repleto de imágenes que recuerdan a este gran hombre! Venga, la acción continúa de nuevo Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva ¿Pero qué crees que será el jugador que marque la diferencia? Gerard Piqué, por supuesto, uno de los mejores centrales que he visto nunca por el desplazamiento de balón, por la personalidad, por el juego aéreo Es verdad que en algunos tramos de su carrera ha tenido algún despiste Pero en cualquier caso está portando uno de los mejores centrales de defensa de los últimos 25 años Sí, gol delantero, spaga sul green de l'olito La juega en largo, mafia en el otro costado David Utiliza ese espacio en la banca Cari, lo sapevo, me lo sapeva strano Infatti dicevo, era troppo amante Eh, che neanche tanto eh Per pochissimo Qua se lo ha smarcato bene Deveva semplicemente tenere un po' più la linea No, perdono sempre comunque eh Si No, perdono sempre comunque eh Si Poi la Icardi non sbaglio No, perdono sempre L'esterno è che l'abbia perso David Ficcate la di testa bene David Visto che proprio ha la terra Non riesce a capire che cazzo deve fare De testa e la... La sua specializzazione Si Se ha quedato con la pelota sopa no proponen la parte es mandato a voto la piche se com'era no mira forno dame check on stuff francisco hig qui mochi covetediamo de forma no mtc. biancione si stanga già a pris un error que colibor y 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 a 1.000 ma i tuoi proprio in difesa si possono guardar ha fatto doppietta vuole giocare al titolare vuole giocare uff uff efe efe uff La distancia yo creo que tú habéis nociones, vamos a verlo. Ah, cariño. Eh, esquema, esquema. Ciolla, cariño. Pero, ¿por qué stopparla así? Eh, pero es lento, es groffo. Yo, por lo tanto, he disparado, pero no todos los dispararon. Pero yo creo que es un hombre. Ah, bueno. Ah, bueno, no me la meto perché tanto succede pur a un metro. No, me l'ero fatto, non me lo so accorto. No, po-pa-let. Un poco lo de mano, Arbitro. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Falloy la prima! ¡Madonna mia! ¡Correa arrestata! ¡Ma perché no stringe il terzino? ¡Sai da guardare, dici! ¡Eh, minchia! Io l'ho tenuto col centrale ma l'ho tenuto una mano Devi provare a selezionare il terzino e tenere il centrale da solo con il tiro Solo che là non c'era poco tanto tempo perché è veloce ¡Dai! e quello che mi piace è oggi ha stato la vera impresionante il partito se rianula con una ventaja di 2 gols si ha visto come si quitava un peso di encima podría terminar siendo un gran momento no, esto es muy duro y luego lo da a caso Eh vabbó Cosí a caso Rimpalli a caso Che vingo Non ce l'hai di cuore Se non sognare Vabbè ne era lento il tiro Comunque Sì Ha guardato proprio Oh cap***** No Palla pie Ma che c'è il 100 sulle scarpette Non lo so Sembra un 100 sembra Ma che tu lì si può fare il mediano Chiaramente Ma pure in realtà Fa le stronzate in difesa E' buono come mediano No 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 porta vuota a noi Ma d'arena non è proprio cosa sua Ma che c'è sto parato Eh vabbè Quella è un cazzo di bestione Vado conna Ecco ha fatto il paratone Minchia fammi vedere Fammi vedere Ti ha farato un affatto Minchia si è lanciato Non ti fermare Non ti fermare Ah se non si fermava Bloccato? Si è crashato Eh sì Caduto Non ti bloccare Si è bloccato tutto Non ti fa E' perché tu gli hai detto Non ti bloccare Non lo sei bloccato Ma ha capito il serve Non lo so Non lo dicevo No è ancora presto Ti aspetto? No no ma mi sono uscito Sì sì Ci sono già Ah ok Ah è solo uscito dal giù Sì sì no Ha buttato giù il serve Porca puttana Queste cose senza senso Dovremmo metterli tutti Quel coso che abbiamo fatto mettere A Marco secondo me Che cosa? C'è un coso che forza La connessione evita I crash Ma non so se lui sta funzionando Oltre a Trafford Mentre ho detto Mentre ho detto Mentre metto Isco quasi quasi E' rosso Per la tua gioia Di nuovo Corri ai car di Freccia in su Addio porco Anche a Tio Hernandez No sta settimana Con i bali No sta settimana A me stanno tutti E' ballerina Senza Talici Tutte freccia Oh guede Tutte freccia oblico No questa settimana Se perdo Mi aiuta molto Che c'è il doppio turno Questa settimana Posso sfruttarli Ma vabbè che Tanti i car di Sarà sempre Freccia in su Eh minchia Eh tra me Io ne ho perso Oh michel Mai fatto valutare PES Stai attento Sì no Quello sì Perché Quello è PES Ormai Ogni partitiva Di fare segno Della cruce Vabbè però Dico almeno L'anno scorso Che non giocava Icardi Non giocava Isco Vabbè Quest'anno Isco Era infortunato Comunque fa schifo Il reato Icardi L'anno scorso In bimbanghina Era sempre C Quest'anno È sempre A o B Che poi capita Che se A E comunque Non fa un cazzo Ma quante volte Può succedere E ti ho detto Comunque la partita Stronza Capita A tu La partita Stronza Ho detto La partita Stronza Capita A tu Che è una roba Poi Cazzo Devi fare Non so Tu hai detto Come ce l'avevi I giocatori Bene o male Cosa I giocatori Come ce l'avevi Le condizioni Quando Prima Comunque la partita Che partite Normali Giallo Si ma si vedeva Ma sono incoglioriti Di queste Come ho sentito Ma no Ma queste Devo dire A parte la prima Che erano proprio Una roba indecente Le altre Oh Ci sta Le quelle Di Michele Stanno meglio Come una realtà Se una scuola Sta meglio Dell'altra Si sta Uh E qua E qua Qua se l'avevi Sarema Daniel Si vede Che è terzino A parte Che quella È 1.90 In realtà Sto cross così E parla del portiere Si Devi uscire il portiere Perché là Daniel Alves Non ci può mai Poi mai Arrivare Perché Goretzky È 1.90 Che cazzo Deve fa Daniel Alves Vattene Giappopo saltato Oddio La donna Mi è serio Se se la buttavano dentro Se se la buttavano dentro Le acabavano de cantar Las 40 Sabia Allo che Se esponia Il buco Parca Caraca No Ronaldo dei rendi Guarda L'hanno fatto Minchia Ronaldo È impressionante Madonna Ha cominciato a piovere Si No È un blocco No No Ok What's that F*** y 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 Funga de piqué, allo, no se la fas pronto No, ah, tu Ma che cazzo fischio voglio sapere Che passaggia che è incredibile, che passaggia che va in giro Eh, nei coglioni La bocca nei coglioni Di nuovo l'hanno lasciato sotto Cioè tu guarda Cioè il giocatore è bello, easy, easy, passaggia, glielo va andando Corre La ciliegina proprio della partita scriptata l'inverosimile Oh, così vedeva proprio che vabbè andava tutto bene Eh, sì, sì Proprio bello, potevi fare quello che volevi, io un passaggio in verticale piqué che si sposta Con Correa che lo sarebbe tenuto in baggine Ma sì, ma vedi, oggi è così, no? Cioè adesso, magari io adesso gioco con un altro l'amassato, capito? Sì Avrò un altro, voglio continuare la best ma Ma sì, dai, tanti Potremmo anche fare... Ma Matt, c'è? Eh C'è Ah, c'è Vuoi fare una coppia? No, giocare, giocare, ragazzi No, sto facendo una cosa su... Non so... Impegnato ora, giocate, giocate Sì, vabbè, ti stai segando, capito? Anche Vai, Isco, dai, dai Vediamo che combini sta partita, dai Vediamo La reina lo lascio fuori, mi tengo da una rum arangione, guarda, ma, le strazzate che ha fatto prima Grazie a tutti Vediamo che cazzo combini Chi ha messo? Eh? È cambiato in una cosa No, no, non ho provato a fare 4-4-2 Ah, prima tenivi 4-3-3 Eh? Ah, prima avevi 4-3-3 Sì, più o meno Sì, più o meno Sì, più o meno Sì, anche io all'inizio ho 4-3-3, ma... Ce li ho pure per farlo, ma no, no, no Non mi va di lasciare i carri di solo online Minchia, l'aveva tratto a fuori su Ma che... Ma che... Si si stoppa, no? E' ben in faccia, credo No, perché non fa la finta? Quest'anno che è rotta sta cosa Buongiorno Oh... Oh... Ok, ciao Ciao, Gai Guarda... Il mio caro, ogni tanto Che bello Sì Sta a posto? Sta a posto, sta a posto Su... Sì, sì Oh, puoi rifarti su Massimiliano Che ha la connessione peggio della tua del primo anno Sì Puoi sfotterlo a cannone Eh, ieri però, con tutta la connessione, ha farmato Corrado Eh? La zira ha fatto lo Corrado Ieri ha giocato con Corrado, 0-0 hanno fatto Ma ieri sera? Sì Ma ragà, madonna Però hanno fatto una passata di prova Nel primo tempo laggava, quindi diciamo Lasciamo la stare Hanno fatto un amichevole Poi la seconda, ah, non hanno laggato Eh, hanno fatto della zera Ho saputo Rulli protagonista Rulli del sportello? No, ma comunque, boh Sei geno Dipende, io... Cioè, se è come ieri, anche di sera, non gioco Cioè, nemmeno col telefono non può imparare Non lo so, col telefono non so neanche se ha provato Matteo, ho pensato pure io Però, se c'è il fisso, devi prendersa la chiavetta Per prendere wifi, no? O cosa si può fare con l'USB? No, l'USB fa Ah, allora Non è quello che detende il telefono E' un bianco di gioco? Sì L'avevo creduto, per un momento Oggi pomeriggio dovrebbe avere Paolo Cos'era Un mio messaggio Un messaggio Sembra Un bel bianco Cioè, non Un ucciso Un messaggio Un messaggio Per gioco Su ruota Un gioco Un scurito Un passaglio Oh, menos mal, he sbagliado un poco de gol. Lo dovevo tirare in basso, lo he tirado de lado, como uno stupido. Guarda que puttanata que he fatto, lo sapevo che sbagliaba. ¿Pero el tío? ¿Me está morando? ¿Quasi? ¿Se está segando? ¿Moi ieri che era, una serata en familia, ieri a che casa era el fatto del 2, si siete ritrovati tutti? No, i santi, mi mamas mi a nonna. ¿Mi stanno? ¿Está a posto? ¿Está a ser, ¿no? Sí. ¿Cento a tre anni a no sentirlo? ¿Cento a tre, mu? ¿Cuatro, ad aprile? ¿Devi farlo a aprile 104, faccio tu cazzo. ¿No? Yo no ci arrivo sicuramente, yo no. ¿De qué cazzo debo arribar? ¿74 ya me va. Con la alimentación de mierda que tenemos, no. ¿De la generación de la de ahora? ¿Radiaziones, aire, las cosas que... ¿L'área que respiramos toda inquinada? ¿Qué cazzo queremos cambiare fino a que la edad? Sí, sí. ¿Dimmelo a mí a Milano? Eh, infatti, era mí a Milano. ¿Yo ya ben o male? ¿No me ha bastido cala ancora, ¿a qué cazzo? Yo en el país no hay propós inquinamiento. El problema... El petróleo, por supuesto. ¿Potenza no es nada? No, 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 no. ¿Ce' trafico, pero no es propós... ¿Cuál es la potencia, no es la metrópole? No, no. ¿Raga, venite al norte que vi divertirà? ¿Cacco de vento, la potencia? ¿No, no, no, dividiamo. ¿Vale, tres pacchetti a la Sarri, tanto igual? ¿Gracias, ¿te hace una partita? Sí, sí. Ah, no, 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 no un poco martina la bomba jesucristo concorso de olivarito la autovolta no, era buono mi piaceva l'idea di crossare prima di arrivare sul fondo perchè gliela da in corsa pero es bueno vabbè c'è Isco che esprurato Isco e fa elomino di marzapano in pezzi debole cristi dio può solo batte punizione stronzare no, no, no 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 no, no 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 la posizione di Michele senza i card perché? ieri ha perso 5 e mezzo 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 con l'ultima, si veramente e allora sarà sarà eh pure Nava sarà eh che prende due gol donna veramente Daniel Pc ciao bello ho detto ciao a tutti sei educato ho salutato pure a voi ciao io ho visto le immagini poco fa che l'ultima ha basso la prima quanto ha perso? 2 1 io ho scritto il sistema non c'entra come dice qualcuno eh il persaggio è meno li sento troppo basso comunque e li ho abbassati un po' per farmi alzare un po' vuole sembrere stronzate che dite ok va ho sbagliato a spostare il portiere che allora era un po' difficile non c'entrare e incrociare andiamo a spavolare due punte e non andare troppo dietro bellissimo se segna madò golazzo ho fatto una cosa stratosferica Isco lo insulto sempre forse è meglio ah sì se no si si ammiglia ne capi no ha fatto un assist poi correre di testa e mezzo per di testa i cavalli abitolo cosa c'è fallo abitolo fallo eh troppo sul fondo ah che vantoschi per quanto riguarda ci siamo incontrati già spesso di conversare in questo gioco addirittura my club come ti chiami? come ieri è inculosa in opera ragazzi non mi dire che sei Wallace mi ingazzo se sei Wallace porco zio eh ho capito sono andato giù con il disco eh sì ma è l'unica cosa che potevo fare l'unico libro oh lei dici di petto ma fuori gioco si incazza pure ma che cazzo vuoi? quest'anno ho cambiato il nick e che nick hai? ah ho capito tu giochi con Angela lo giochi in coppia no non ci siamo incontrati quest'anno almeno boh forse si sei cambiato nick ho vinto due rimbali piango trotta che c'era di me infatti non ho fiatato perchè sono due partite non mi ricordo se abbiamo giocato quest'anno con questo nick no 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 gli occhi ne ho beccati un sacco gli italiani che sanno oh no ma perchè non salgo dici ah così a cazzo capiamo i difensori cos'ha cazzo hanno notate? ho già due buchi colossali fermi non so che cazzo fai non premo né tre ma l'ha deviata il tirzino perchè ho crossato alta con r2 aspetta che non lo so io ho crossato alta con r2 e l'ho caricata quasi tutta se che l'ha deviata no ah ha deciso lui di crossarla così vabbè come è che dicono che quest'anno i cross non segnano? io lo segno un sacco hai visto? segno spesso e volendieri anzi ora pure io segno con Griezmann in macchina io l'ho detto lo farò a Francesca devi arrivare sulla fascia e tirare le bot OL1 triangolo o tutti storti no ha scritto 00 ah forse si 100 non lo so tanto conosci già uno del nostro clan si chiama Divi giochi spesso con lui mamma che schifo giocare con Angelo oh mi è fottuto madonna mia mi è fregata alla grande mi è fregata alla grande perchè devo fare sta pittona? noo che... ma chi era sta pittona? ma chi era sta pittona? addio cane ma... vabbè bello! spettacolare! martinez! assorta! brava eh! vabbè fate che cazzo volete adesso la madre! passaggio un'ora cambio difensore ah nooo ma perchè ha tirato così in motion non ce l'ha fatto che bisogna fare gli scambi scambi si bisogna fare gli scambi no 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 meno male come... vai che ce la fai ma che tiro lunga è andata il filtro è troppo lungo spati troppo filtrante è stato? si io lo so e lo uso troppo lo so che sbaglio ora meglio i passeggi normali che i fiscani quindi dei cari di momento si lo so e io so solo fiscani eh sbaglio lo so mi devo togliere i bitti sto provandolo son deciso se tenerlo e disco fuori boh vabbè dai ah facciamoli fare una partita poi adesso non lo sto sfruttando molto quest'anno perchè ci sono gli altri che giocano meglio ma lui pure non lo sto proprio vedendo se è come l'anno scorso ma che cac... vabbè madonna sato se segnava così era da bestemmione però la porta c'è la porta c'è la porta c'è la porta c'è non ha tirato almeno la parte c'è signora è un pallone mi danni cazzo c'è un po' tirare cofialto cazzo donna santa ce l'avevo presa se l'è fatta togliere di nuova e' esagerato che cazzo è è svenuto del cacci sua madonna che non c'era tiro ma non c'era non c'era proprio fuori gioco che non c'era e non c'era proprio fuori gioco eh no ah la miseria che passaggio va madonna mia che parata bellissima è stata comunque vabbè ho capito volevo giocarla ma no no tre grado ultima azione comunque è un coglione madonna mia non finisce più sta partita minchio sono riuscito a fare ciò eh ma ha fatto un paratone da affatto sul corpo di testa assurdo addirittura era un gol annunciato madonna cara non è che risposta no questo è un paratone fuori che scivola credo che scivola credo che scivola provassi col sinistra sto punto non so la facciamo un'altra vai 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 ahhh no non è sto troppo Eh da di prima No, el pasto del metro 18 No, vabbé Diciamo che non es que giochi molto sportivamente Usa muchos bugs del juego. Es claro que cada uno juega online como quiera. Yo ahora he aprendido la lección, la uso yo. Cross tesis en el calcio d'angol. Tanto le lanzo bugato al inicio que no lo so nemmeno hacer. Corriera, lo metto un poco en panchina. Andresipa e Frecgenzi, vediamo cosa fa. Vediamo cosa vuole fare Andresipa. Gli scoglio, mannaggia, solo l'assist bello ha fatto. Comunque no, mi ricordavo male, Andresipa non aveva già 82 di velocità. Non aveva 78. Ah, Renato Sanger sta buono. Un palo in pieno. Adesso dobbiamo segnare il Bayern Monaco. Aspetta. Un dincazio quando è così o no? Che pirata ha fatto. Che palo pieno. Mi fa bugare sotto la porta alla tirata. Palo, palo, palo porcottino. Stai parlando. Arbitro, arbitro. Ma cazzo è arbitro? Usi cartellino. Vengore per il Napoli. Io canto. Contro? Sta giocando? No, no. Sta giocando alle 3 però. Infatti dalle 3 in poi muoio sul divano. Perché? Roma-Napoli, poi alle 18 Bologna-Inter e stasera la Juve-Zern. Sono una pirata. No, stasera esco perché è una settimana che non esco. Ormai esco solo il sabato. Cos'ho barbocino del cazzo, mi spazzo la gamba. Tanto non mi avevo... Ho che intervento pulito di Ruben Dias, eh? Ho pulito pulito. Alto che le chiacchiere. Ho fatto tutto bene, mi so cacato contro Biracchi. Oh, la maglia, te la do la fine. Arbitro! Ma non vuole pescare un cazzo più, davanti. Dai, dai! Madonna mia! Eh, ma ti è tenuta troppo la palla lì, poi ho fatto l'intervento con la scivolata. Eh, 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 eh. Controlla un po' di mano e la buttà fuori, eh! Avere Silva, che cacchio, t'ho messo titolare, no? Per fare sti parola. Ultima svertenzia. Che tope lì? La grisma, ma cazzo, no, mandate, oh! Il vapore è tuo, no? Dammà. Strike! No, ma quelle non sperre. No, cambia, cambia. No, cambia, cambia. Non gioca anche cinque stili, nemmeno in porta, cioè, prendo pali, tiro fuori. No, sei felicio. No! Nemmeno una parata a faccio, perché le tiro fuori. No, no. Da una rumba. Orca troia. Come lo rivedevo, le ho detto. Si, però, neanche in te. Eh, che va a fare la mossa? C'è proprio zero sul suo palo. Ma a chi? Come, perché, in quel modo? No. Con le valide, adimento a prendi i peschi. Cazzo ci fanno. Quanta troppa. Stop di merda almeno cross a benché. Perca potananza che lo cercio da. porque cao en la presa antes de salir del campo ¿Vovede? Si, si estés así no puedo ¿Por qué era así nuevo? ¿3 contra 1, si alargan? ¿Por qué? ¿3 eran? ¿No hay acusión? ¡Venga cari cardi, ¿por qué me la su alzó? ¿Qué caz? Eran 1 contra 1, entonces sí, pues un 3 de sensores ¿Le ha dado libero? ¡Vamos a matar! ¡No es lo que hiciste! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No es lo que hiciste! Si prendevi el gol me lo meritavo, guarda. Faste stronzato. ... Si si Hillterra. ôn No, no! rua marco la ho caricato poco lo ho caricato No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. pero bueno y se viene un cambio de jugadores bueno, contra el campo uno de esos jugadores defensivos y rápido por la pelota yo creo que va a venir muy bien el equipo eh la controla Cristiano 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 va ai costi ci vai arca puttana vetti il fisico finisci puttana miseria ca***o roba e co***o che bien la ha peleado si ha chiedato con la pelota che gli ha portato l'uomo al posto che fa gli il movimenti nooo che ha fatto david silva david luis eh ma tu c'è no ma sei proprio fermato perchè io batti avevo quasi lasciato no 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 non ce l'ha proprio io non pensavo sicuramente di prendere però ho continuato comunque ho detto magari sbaglia infatti questo è giusto lo che stavamo sperando portana eva vabbè stavamo stavamo togli si 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 ma si No lo sapevo, es troppo stanco, no se la fa que fa' niente Dio cane, dai! Oh, es uno que ci va? Madonna che tiro di merda Quanto è fatto? No, basta Perché la parola l'ho caricata troppo Oh, è quella l'ho perso Elkbir, thank you Elkbir Thank you so much Allora, Asens 2Q cuts Mettiamo a centro campo Isco Correa Isco Correa, Isco Correa Isco Correa Cassano è maggiorino Isco dai dai Mi fido di te dai Insomma ad Asensio magari Centro campo tutto spagnolo E un portoghese Asensio, Isco, Martinez Bellerini e Renato Sainz Che tanto comunque non capisce un cazzo anche Che siamo tutti della stessa squadra Eh? Renta comunque Renato Sainz non capisce comunque un cazzo Fa che cazzo sembra che cazzo vuole Cadeli da sol Cadeli da sol Ma che cazzo cadeli da sol Il giocatore del Napoli sto io Agia che controllo Cross Merda ma pu' po' di merda ¡Vamos! ¡Oh! He dovuto anticipar el tiro porque me estaba per fregad Si Eh, se me en la toglievi la parte il contropiede Poso scarcity a defenderse il contropiede ¡Mingaggia! No ¡Ciontos! ¡Vamos! Fuori che è conlo del Liverpool si ¿Ahora? Eh, ahí lo tengo Oh,ini 92 C'è l'amico tuo en chat qua ¿Dónde está? Ah, está en streaming. ¿Dónde está? ¿Has hecho un inserimiento? Estoy jugando con David. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si, si está, mira. Hoy está. ¿Dónde está? Si. Adiós, vamos a hacer nuestra partida, Ángelo. A ver si, vuole. Si, afinamos esto. Ángelo prepara la bestemmia. Ángelo, lo interrombo, lo stream. Ángelo, ángelo! Ángelo, ángelo, ángelo. Ángelo, ángelo. Ángelo, ángelo, ángelo. Cioè ha tirato e è andata all'indietro il tir Madonna sana Bah, disco Non so che pezzare Entra fresco, non fa un gazzo Non so perché non lo riesco più a utilizzare Oh BK, hai visto? Che gol, è bellissimo L'esterno che c'ha, come si chiama, Luca Cagliari Aspetta un attimo che si chiuderà strini